Las calles de Nicaragua estaban en calma el miércoles, a la espera de un diálogo nacional para encontrar una salida a la turbulencia de los últimos días. El gobierno anunció la reanudación de las clases en las escuelas, suspendidas desde el jueves pasado por los violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, que dejaron 34 muertos en el país. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, anunció el martes que aceptaba servir de mediador y testigo de un diálogo convocado por el presidente Daniel Ortega. Pero las conversaciones aún no tienen lugar ni fecha ni se conoce quiénes participarán. El Consejo Superior de la Empresa Privada confió en que ahora las condiciones son favorables para el diálogo, pues no ha habido actos de represión desde el domingo, se liberaron a los presos arrestados en las protestas y se levantó la censura al último canal de televisión que había sido bloqueado. Además, se revocó la reforma al sistema de pensiones que elevaba los aportes de empleados y patrones y que estuvo en el origen de la ola de protestas contra el gobierno. El diálogo incluiría una nueva propuesta para rescatar al sistema de pensiones de la ruina. El gobernante Frente Sandinista de Izquierda convocó en tanto a una manifestación el jueves en apoyo al gobierno.